pero me gustaría antes de entrar más a fondo que nos expliques cómo lo conjugarías entonces lo que acabas de comentar con una programación digamos con no llegar al gimnasio y hacer cómo te sientas porque al final no porque entonces al final hacemos lo que más nos gusta y hay ciertas intensidades sobre todo intensidades bajas y volúmenes altos que no entendí no haríamos pues a ver eso lo conjugaría utilizando una programación un poco más rígida o menos flexible como puede ser una progresión de cargas que tú la estableces no no pasa nada se puede hacer con unas series unas repeticiones un porcentaje de rm y digamos que tú haces esa progresión más gente semana 1 semana 2 semana 3 4 5 6 así hasta 12 pero también utilizas para flexibilizar ese proceso utilizas digamos que una horquilla en el sentido de que por ejemplo para la semana 1 tú quieres hacer poniendo un ejemplo muy fácil tres series de 6 a 75 por ciento pues lo que puedes hacer es haces una horquilla intensidad que sea en vez de 3 por 6 al 75 por ciento 3 por 6 entre 72 y medio 77 por ciento tal forma que si estás muy motivado te metes el 77 por ciento que va más flojillo pues cumple 72 por ciento no pasa nada o sea podrías utilizar ese pequeño ajuste de intensidad mediante un pequeño rango para digamos que autorregular la intensidad también eso sería el ajuste más sencillo de todos luego podrías utilizar otro que sería más a medio plazo como puede ser el hecho utilizar la recuperación percibida que es algo tan sencillo como hay cuestionarios un poco más elaborados pero al final lo más fácil es preguntarte del 1 al 5 o del 1 al 10 cómo de difícil ha sido cada entrenamiento y tú terminas el entrenamiento te duchas y cuando ya estás un poco más calmado dices vale cómo de difícil ha sido esto del 1 al 5 siendo el 5 dificultad máxima y el 1 al mínimo y si tú ves que te lo vas apuntando por ejemplo en tu libreta plan 3 2 4 5 si tú ves que vas encadenando muchos cuatros y que en tu día a día estás más apático lo que hemos dicho antes te cuesta dormir estás más agresivo te hubies una persona más negativa cuando no lo eras pues igual van los tiros por el hecho de que te estás pasando entrenando y tienes que puedes bajar el volumen o por el contrario igual imagínate que cuando te pones con las puntuaciones y vas apuntando 3 2 3 2 por ejemplo y ves por el contrario que te notas más débil en de entrenamientos podemos deducir que te estás recuperando bien de los entrenamientos porque las puntuaciones no son altas pero claro te estás recuperando bien pero no estás adaptándote es decir no te notas más fuerte por lo que igual podemos incrementar el volumen y si teníamos programado esas tres series de 6 al 75% para una sesión dada igual puedes aumentar y hacer una serie más es decir tienes por una parte esas horquillas de pesos por otra parte la recuperación percibida hay otras herramientas pero lo de una rayada bastante importante o sea lo de la variabilidad cardíaca se podría también utilizar que al final es recuperación percibida una forma más objetiva y el rp sería otra forma de digamos de ver si te estás adaptando si eres más fuerte mediante la estimación del rm o sea es decir si tú utilizas el rp o dificultad percibida para estimar la repetición máxima tú puedes ver cómo ese máximo va aumentando y disminuyendo y si ves que bueno que dentro de una tendencia irregular porque nadie va lineal una tendencia irregular va aumentando perfecto pero si tú ves que estás dando un 2 un 3 de puntuación o puntuaciones bajas en cuanto a que no son difíciles los entrenos y tu rm estimado se mantiene demasiado tiempo o baja pues igual puedes entrenar un poco más o sea decir tan malo es el no pain no gain y el pasarse como quedarse corto que es una tendencia que ahora se parece que está ahí lo que a veces quedarse demasiado corto me surgen algunas dudas porque me ha quedado claro en cuanto a programar el entrenamiento lo de las horquillas de peso es decir si al final si tú tenías planificado entrenar al 70% pues que en vez de al 70 entre entre el 72 y el 67 y medio por así decirlo pero lo de la recuperación no entiendo exactamente cómo se cómo se conjugaría con lo que es la planificación porque lo que tú estás diciendo es que lo apuntes y en base a ello hagan la hagan los cambios pero no lo entiendo en cuanto a algo por ejemplo una periodización normal lineal cómo lo aplicaría mediante mediante esto de la recuperación percibida pues mira en el caso de que por ejemplo vamos a poner dos hipotéticos casos en el caso de bueno en mi caso imagínate no yo he hecho una una progresión de cargas dada y la primera semana algún 3 por 6 al 75 por ciento en la periodización lineal semana 1 3 por 6 al 75 semana 2 3 por 5 al 80 y semana 3 vas a poner ese ejemplo de tres semanas y semana 3 3 del 4 al 85 y luego continúa la progresión con otras cargas imagínate que ya llegas a la semana 3 y la recuperación percibida es muy o sea perdón la dificultad percibida es que hay recuperación y dificultad pero bueno vamos a llamar la dificultad para hacerlo más fácil la dificultad percibida del entrenamiento de forma global o el rp de la sesión es muy alto en cada sesión y tú te notas pues eso muy pesado igual puedes o sea muy pesado muy lento todo lo que hemos dicho igual lo que puedes hacer es en vez de hacer esas tres series de 6 a 75 o sea para la siguiente bloque de tres semanas dentro de tu mesociclo en vez de 3 de 6 a 75 3 de 5 a 80 y 3 de 4 a 85 igual puedes disminuir una repetición por serie para disminuir en este caso la dificultad de cada de cada una de las series o igual puedes disminuir una serie es decir en vez de hacer 3 por 6 3 por 5 3 por 4 hacer 2 por 6 2 por 5 2 por 4 es decir juegas con la intensidad y el volumen en función de si tú te estás recuperando o no pongamos otro ejemplo en tu caso por otra persona hacemos misma progresión de cargas 3 por 6 a 75 3 de 5 al 80 y 3 de 4 al 75 al 85% perdón y vemos que en la recuperación percibida los valores en este caso son muy bajos son de 2 de 3 y tú realmente cuando te llega la semana 3 no te notas tampoco mucho más fuerte es decir te pesa te sigue pesando bastante la te siguen pesando bastante las cargas en el sentido de que has venido estimando el rm con el rp y ves que no ha aumentado prácticamente o incluso ha bajado y dices coño aquí qué ha pasado o sea creo que no me estoy adaptando a lo que estoy haciendo o sea teniendo en cuenta esa información que yo tengo de que el rm ha disminuido o se ha mantenido no porque esté muy fatigado porque sé que no estoy fatigado debido a que el cuestionario me dice que coño es un 2 con un 3 como mucho eso no es mucho entrenamiento a no ser que tenga muchos factores detrás si yo sé que tengo esa puntuación de que me estoy recuperando bien y sé que mi rm estimado o que no me siento tan fuerte como debería estarlo puedo aumentar igual un poco más el volumen de entrenamiento y en vez de hacer ese 3 por 5 ese 3 por 4 perdón 3 por 6 3 por 5 3 por 4 hacer 4 por 6 4 por 5 4 por 4 es decir yo siempre juego con esas dos variables con el volumen o sea podríamos jugar con esas dos variables volumen e intensidad si en tu progresión lineal tienes la intensidad ya marcada porque es una progresión muy fácil es decir 75 80 85 pues podemos cambiar el volumen vale creo que está bastante claro en definitiva que tú tienes una programación y eliminamos de esta forma el sesgo del que hablábamos porque al final lo que estás haciendo es ves cómo te está funcionando tú para que seas capaz porque estás tomando apuntes en cada entrenamiento de decir vale esto no está siendo suficiente vamos a cambiar la programación y vamos a meter un poco más o vale nos estamos pasando vamos a reducir el volumen o la intensidad y vamos a avanzar lo mismo que teníamos planificado pero un poco menos no claro y eso por ejemplo a modo de añadido eso es una observación personal cuando uno se pasa de carga de entrenamiento se ve a muy corto plazo es decir te pasas en una o dos sesiones y en la tercera suele estar destrozado pero lo otro el hecho de quedarse por lo bajo cuesta un poco más de ver decir es muy sencillo que nos demos cuenta realmente de que nos estamos pasando de rosca o sea ya sea por molestia ya sea por por el hecho de dormir o sea por tener una recuperación mucho peor pero el hecho de estar entrenando por por lo bajo de nuestras capacidades cuesta un poquito más de ver cuesta un par de semanas así que lo que diría un modo de recapitulación es eso que utilizaría la recuperación percibida y el rm estimado por ejemplo o incluso la velocidad de ejecución que tenga un encoder para ver cómo nos estamos adaptando de si eres más fuerte o no más allá de que no vas a estar haciendo el rm o sea no vas a estar haciendo la repetición máxima y en función de eso si tú ves que no te estás adaptando disminuyes volumen o intensidad y si te estás adaptando eliges disminuir o sea eliges aumentar el volumen o intensidad es decir es como yo piso el freno o el acelerador en función de si me estoy adaptando lo que estoy haciendo claro suena muy general pero al final hay que hacerlo hay que practicar me refiero hay que autorregular para aprender a autorregular igual que no se puede entrenar a entrenar aprender a entrenar leyendo y esto es todo sobre la autorregulación y la planificación y periodización del entrenamiento y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre cómo realizar el picking para alcanzar ese pico de forma justo el día de una competición vamos a ver cómo hacer un tapering y qué es esto y vamos a ver también si es necesario hacer el típico descanso los días previos de una competición o si por el contrario no es necesario hacer este tipo de protocolo como siempre digo si os ha gustado el vídeo manita arriba si no manita abajo podéis dejar comentarios tanto buenos como malos y sobre todo suscribiros al canal un saludo y a seguir creciendo como suena nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar como suena